¿Cómo ven la renovación del Frente Balneario? Buenísimo. Todavía no se ve mucho, se ve nada más que están tirando todo abajo. Está bueno. No, me parece bien porque era como era antiguamente. Se está reacomodando el tema balneario, lo cual era un desastre total. Sí, me parece perfecto, sí. Una renovación para Pinamá. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en la renovación. ¿Y por qué motivo? Porque me parece que es una forma de recuperar el Frente. Además de mejorar el aspecto. En fin, creo que nos beneficia a todos. El Frente Balneario está espectacular. Nunca se vio una cosa, cuando se ha terminado, lo mejor que vamos a tener en Pinamá. Y ojalá que Avenida del Mar sea peatonal. Para que anden las bicis y que se pueda caminar, correr. Sí, estoy de acuerdo con la renovación esa y más para el turismo en invierno, que es bajo. Y para el movimiento social de las localidades de Bostén, de Valeria, Pinamá, Cariló. Bueno, en sí está bueno el tema. Sí, me parece que sí, estaría buenísimo. Sí, quedaría bien para la ciudad, para acá.